¿Cómo estás, Ornela? Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a vos por todo esto. Mira, yo veo zapallo. Sí, calabaza, puré de calabaza. Ah, no, veo zapallo ahí. Veo zapallo ahí y acá veo calabaza. No te enojes, un chistecito, zapallo. Y acá calabaza. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a hacer un pastel de calabaza que es dulce. Dulce, atenti. Pastel de calabaza dulce. Lo que vamos a hacer es aprovechar todo ese dulzor que tiene la calabaza naturalmente y resaltarlo, bueno, con un poquito más de azúcar. No sé que el otro día me hicieron que la calabaza engordaba, me dijeron. ¿Y qué no engorda? No, engorda uno, la calabaza no. Es nutritivo, es nutritivo. Lo importante es eso, ¿no? También empezar a ingerir nutrientes que capaz hoy está un poquito más dejado de lado. Bueno, ¿cómo es la historia? A ver, vamos a la obra. Tenemos que hacer dos cosas. Una masa para contener ese relleno que hablábamos de calabaza. La masa es súper fácil. ¡Ay, no te puedo creer! Yo no fui. No pasa nada, no pasa nada. Lo solucionamos. Nadie fue. Nadie fue. ¿Está el replay? Fue el manual. ¿Está el replay de cómo se cayó el...? Conseguime otro huevo. Que se cayó el manual solo y se nos rompió. Fue el manual. Es para que lo consigan, para que lo compren, para que lo tengan en su casa. Hay un espíritu gran rompedor de... Se cayó solo. ¿Está el replay? Solo, ¿no? No, nadie. Nadie. Cristian está ahí sentado. Tardo atrás de su cámara. Hay un espíritu acá. No está Soledad tampoco, que habitualmente es la que rompe los... No, si le caen acá, todo también. No importa, ya conseguimos otro huevo. Ya lo solucionamos. Para el relleno. Mientras, igual empezamos con la masa. Que es bien fácil. La podemos hacer en procesadora. Perfecto. Si no tenemos procesadora, la podemos hacer. Que acá, si cae, si el espíritu se pone de vivo de vuelta. Pero justo le dio al de los huevos. Pará, tenemos el replay ahí. Mirá, mostrame la reiteración. En cámara. ¡Ah! Solo. ¿Estamos miedo? Llame a Henry. Llame a Henry Hellenser. Mirá, mirá, mirá. Se cayó solo. Te dame de vuelta, Dani. A ver, al fino. Mirá, mirá. Ahora, cargalo. Este soy yo. Este no es el replay. Estamos en vivo. El bar. El bar. El videoarbitraje. El videoarbitraje. A ver si yo lo toqué. Porque yo no lo toqué. Ahí va, mirá. ¡No! ¡Solo! Mirá la cara de Ornelas. La cara que se pegó a Ornelas. Y yo no sabía que se había roto. Fueron los huevos, en definitiva. O uno solo, ¿no? Era uno solo. Pero necesitamos otro. No importa. Tenemos otro. Siente la cara de Ornelas. ¿Cajiste otro huevo? Muy bien. Bueno, ¿qué pusimos ahí? ¿Harina? Pusimos una taza y cuarta de harina. Gracias. Ah, pero son blancos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le dejamos acá resguardo de... ¡Cáme quieto! Está. ¿Harina? Bueno, una taza y cuarta de harina y media cucharadita de sal. Y ahora puse un tercio de taza de manteca. Y lo que tenemos que hacer es desasarla dentro de los secos. Esto es para la masa. Para la masa. Si no tenemos procesadores, lo podemos hacer en un bol, con un cuchillo, con un tenedor, con las manos mismo. Claro, sí. Yo en casa lo hago así. Vamos a hacer un poquito de ruido. No pasa nada. Hacemos ruido. Si está para eso, mientras no sigan cayendo las cosas acá, no pasa nada. Ah, qué susto, no estoy hambre. Pero bueno. Che, alguien tiene que arreglar esto. Traemos una coba, algún trapo, yo lo barro, no tengo ningún problema. Y cuando lo tenemos así, como un arenado... Queda como un arenado. No sé si se llega a ver. ¿Está? Como un arenado, acá. Bueno, ahora, ahí está. Opa. Ahí está. Es un arenado. Eso lo tenemos que tomar ahora con un poquito de agua. Entonces, mientras ponemos a funcionar la procesadora, lo tomamos. Yo estoy con hornel acá. Ah, cocinando. Pero con esto no puedo levantar el huevo. Vos seguís, hornel, haciendo ruido. Yo barro acá. El huevo precisa un trapo. Con el huevo precisa un trapo. Hay que poner más huevo, claro, acá en la receta, porque se nos cayó uno. Chicos, pero traemos un trapo para el huevo, Mateo. Barro los huevos también. Así como Colón. No, pero Colón lo paró. Y a mí no, acá se me cayó. A mí no, al espíritu se le cayó. Escuchá, pará. No, no, vos quédate ahí, vos quédate ahí. Bueno, lo que yo hice acá fue agregar agua hasta tomar la masa. ¿Sí? Si no es agua puede ser un poquito de leche. Y ahora lo que tenemos que hacer es terminar de unirla. Primero voy a despejar acá un poquito para tener lugar para amasarla, para unirla, perdón, y luego estirarla. Señora, yo ya se lo doy. La volcamos bien en la mesada. Si vemos que se nos pega, podemos trabajarla con un poquito de harina extra, ¿sí? Que no es la que pide la receta. Vos seguís, vos seguís, Ornela. Vos seguís. Y si no se puede utilizar una bolsa de polietileno para estirarla, o un poquito de nylon, de film. ¿Sí? Y queda así. ¿Va? Tiene que quedar bien tiernita. Y vamos a espolvorear la mesada con un poco de harina. Y con un palote estiramos. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a usar un molde circular. Entonces las tenemos que, opa, darle forma circular a la hora de estirarlo para que sea más fácil cubrir el bol. El bol, no, perdón. El molde pastel. Si se nos agrieta así, no pasa nada. La masajeamos, le damos un calor. Y con la manteca que tiene la masa, se buena perfectamente. Vos seguís, Ornela, que estoy. ¿Cómo no? Ya que estoy. Que quede bien limpio, ¿eh? No, ya está. Las cocinas. Tiene que estar limpia. Inmaculadas. Bueno, y una vez que lo tenemos estirado. Ya está, Damián. Tomamos un molde de pastel. Le doy un molde redondo de 24 centímetros. Y colocamos la masa. ¿Cómo la colocamos? La tenemos que arrollar en el palote. Y luego colocarla sobre el molde. Entonces, como bien dije, arrollamos, nos acercamos el molde y luego desenrollamos. Si se agrieta, como dije, no pasa nada. La acomodamos. Lo que tenemos que cerciorarnos es que llegue bien a todos los bordes. Tenemos que cubrir todo el borde, digamos. Todo tenemos que cubrir. O sea, la masa se hace rapidísimo. Es súper sencillita. Con una procedura más rápida, pero en casa, ya dijo Ornela, podemos utilizar así, bowl, tenedor, cuchillo. Las manos, vamos a utilizar. Las manos, ya me lavé las manos. Si no, un tenedorcito, como dijo Fede. Vamos a agarrar un cuchillito para prolijar esos bordes. Ahí está. ¿Sí? Queda muy prolijo. ¿Y vieron que a mí acá me queda que me espalte un poquitito de masa? Sí, le ponemos lo que sobró del otro lado, ¿no? Agarro un trocito de esta masa y voy haciendo como remiendo. Mientras vas haciendo el remiendo, ¿tenés para comentarme algún curso de esos que hacen, como siempre, de primer nivel en Estilo Crandom? Estamos ya empezando con los cursos de Navidad. Claro, se nos viene. Uno con las recetas clásicas del manual de cocina y otro... ¿Te das cuenta que estamos a un mes y cuatro días de la noche buena? No queda nada. Bueno, ya tenemos todas las recetas para todos los cursos que son para Navidad. Claro. En el que es sin gluten, que lo dictamos con Daniel Huasco. Navidad sin gluten. Saludos grandes, Daniel. Vamos a hacer, ¿cómo no? Yo le mando. Vamos a hacer de un plato principal un salmón en una masa crocante. Ah, sin gluten. Y un montón de recetas también, entradas. Bueno, ni que hablar de postres. Es menú completo. Completito. Pero además ya están las inscripciones abiertas para los cursos del próximo año, que las pueden hacer online, ingresando a la página del Crandon, del Instituto Crandon. Crandon Gastronómico. Gastronómico. Pinchitos para que no crezcan, ¿no? Para que no se infle. Claro. Esto, antes de colocarle el relleno, lo tenemos que cocinar. Lo tenemos que cocinar a 200 grados un horno fuerte por 20 minutos. O hasta que veamos que esté apenas doradito. Entonces, esto se va al horno y yo acá ya tengo la otra. Así tiene que salir del horno. Chicos, miren cómo tiene que salir. Hecha una obra de arte. Así tiene que quedar. A mí me ha ganado de cogerla así sin el relleno ya, ¿eh? Bueno, es una masa que es muy rica. Y es una masa que se puede usar, como en el caso de hoy, para un relleno que sea dulce o para un relleno que sea salado. Perfectamente. La tortita de Jankirch. Podemos, claro, hacer doble receta y después guardarnos otro poco para tapar el relleno. Hacer tipo torta, no tarta. Me encanta. O como si fuese un pastilla. Bueno, y el relleno de calabaza, ¿cómo es? Tenemos que mezclar. Una taza y media de puré de calabaza. ¿De cuántas calabazas? ¿Alcanza con una, media? ¿Cómo es el horno? Sí, con una alcanza. Es una taza y media, no es mucha cantidad. Si queremos preservar más el sabor de la calabaza, lo que vamos a hacer es, en vez de hervirla, que capaz que es lo más clásico, hacerla al horno. Te quiero hacer una consulta. Sí. Ahí está. Porque la cocinás y después la procesás. Sí, sí. Haces al horno, la hervís y después la procesás para que te quede así tipo puré. Claro, cuando está bien la sobrecocinamos para que quede más tiernita. Y ahí es más fácil, si no con un tenedor, si no tenemos la puretera o con la procesadora. ¿Qué puesto que le agregás? Le agregue una cucharadita, perdón, media cucharadita de sal, tres cuartas cucharaditas de canela y tres cuartas de jengibre. Es dulce pero le metemos sal igual. Sí, para realzar los sabores. Es poquita sal, tenemos una taza y media de puré. Sal, canela y jengibre. Muy bien. Tres cucharadas de jugo de limón. Ah, pobre, qué rico. De jugo de limón no de naranja. Ah, bueno. Y una taza de azúcar. Yo hoy estoy utilizando azúcar blanca granulada común. Puede ser rubia, sin problema. Lo que nos va a aportar es mayor humedad. Bien. Vamos a integrar primero esto acá. Sí, ¿y los huevos que se rompieron para qué era? ¿Para esto? Sí, pero tenemos acá que nos consiguieron. Como siempre hay que cascarlos en un... Vamos a usar los dos que nos trajeron. En un bol. En un bolsito aparte. Y hay que batirlo. Entonces, me fijo que están los dos en buen echado. Están los dos perfectos. Vamos a poner las cascaritas acá. Saco lo que se me cayó de cáscara, los mezclo. Los pongo en los dos juntos. Y los bato. Y los bato a penitas. Para romper la liga nomás. Ahí ya estamos y que sea más fácil de integrar luego a esta mezcla que ya tenemos. Y tres cuartas tazas de leche. Está perfecto. Van a ver que queda que es un relleno fluido. No queda consistente. Ves que queda líquido. Sí, líquido, líquido. Esto después cuando va al horno cuaja y queda un relleno firme. Para cocinar el relleno tiene que ser un horno más bajo, un horno a 120. O sea, primero esto. Súper, súper lento. Primero esto y después lo... Dos opciones. Perfecto. Ahí está. Bueno, muy bien. Lo mezclamos y lo volcamos ahí. Y lo volcamos ahí. Puede ser que como este molde es un poquito chiquito... Sobre. Nos sobre un poquitito. No pasa nada. Lo podemos colocar en recipientes que sean aptos para horno y cocinar el relleno solito. Ah, el relleno solito. Mirá que bueno es. No pasa nada. Y ahí volcamos. Y volcamos. Y me dijiste que esta parte cuánto tiempo de horno requiere. Y este es a 120 grados, que es un horno bien, bien lento, por 40 minutos. Si tenemos un horno que es muy rápido, puede llevar menos. Lo que tenemos que hacer es fijarnos, mover un poco la tortera y fijarnos que en el centro no se mueva. Perfecto. Porque se empieza a cocinar primero de los bordes hacia afuera. Después de esos minutos que dijiste de horno, ¿cómo nos queda la preparación? Ahora vamos a llevar este al horno primero. Ojo que... Vamos a llevar el horno porque es como medio inestable. Ahí está. Horno. Está muy líquido eso. Entonces hay que tener cuidado. Súper líquido. Hay que ir con mucho cuidado. Y ahí lo dejamos. 120, 40 minutos. 40 minutos. Tenemos tiempo todavía. Mirá, justo para cuando termine el programa. Y nos queda así. Y nos queda así. Yo hoy le hice una monería. Le hice unas florcitas. ¿Cómo hacemos para hacer esas florcitas? Cuando estamos a mitad de cocción, cuando vemos que el relleno está casi casi firme, con el poquito que nos sobró de la masa, la estiramos, cortamos florcitas, que las podemos hacer cuando hacemos la masa, guardarlas en la heladera y cuando está firme, colocarlas. ¿Podemos cortar un... Sí, yo acá tengo un platito y una pala. Para mostrar cómo queda así. Mirá, mirá que bien. Delicia, tiene pinta. Bueno, y con esta imagen espectacular, esta torta de calabaza dulce que nos preparó Ornella y que está en el manual del Crandom, es que cerramos esta instancia de cocina espectacular, chicos, miren. Miren la florcita, qué linda que queda. Ornella, te felicito. Una receta original, sencilla y deliciosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, los invito a que la... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que la hagan, que la hagan, que la hagan. Y si hay alguna duda, en el manual del Crandom van a poder evacuar.